Amigos de KizunaTV, bienvenidos a otra entrevista, hoy tenemos a una especialista en Neurotomía, pero antes de comenzar quisiera primero agradecer a mis invitadores de siempre, que es APJ, y a Educau que siempre nos acompañan, muchas gracias a ellos que a todos estamos todos juntos, y ahora me toca presentar a Karina Sayuri Tokasiki, que es ingeniera agrónoma, finalmente me toco una ingeniera, por ejemplo, presento todos mis invitados a un ingeniero, pero ahora si, es ingeniera de verdad, es especialista en importación de productos agrícolas desde la organización hasta cuando llevo el barco. Hola Karina, ¿cómo estás? Hola Gustavo, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Gracias Karina. Karina, tú en la conversación que tuvimos hace un día, tú me contabas mucho, tengo casi mucha, este, influencia que ha tenido la comunidad en la agricultura y en el desarrollo del país, como especialista, pero digamos en la investigación de agricultura, ¿no? Entonces un poco para que me comenten, me cuenten, me cuenten un poco, por eso me está muy interesante. Pero antes de eso, no se olviden de que pueden mandar sus preguntas a Karina, una obligación de responder todas las preguntas que le manden, puede ser hasta personales, ¿no? No, no, eso no vale. Karina, cuéntame un poco, ¿cómo llegas a la, a la, a estudiar agronomía en la agricultura? ¿Cómo se dice agronomía en la agricultura? Es agronomía, la carrera es, este, ingeniera en agronomía, es, lo estudié en la Universidad Agraria de La Molina, en Lima, y en realidad entré a estudiar porque me encantaba viajar, me gustaba la biología, y no estaba muy segura que quería. Ingresé a agronomía y me encantaron los cursos, me encantó el ambiente de la universidad, mis compañeros, y me quedé ahí. Durante mi carrera, pues, estudiamos todo relacionado a la agricultura, desde los insectos, las plantas, la cosecha, la post cosecha, y tuve la oportunidad de ver los frutales, estuve, dentro del estudio hacemos muchos viajes, en estos viajes tuve ver los frutales y que empezaba la agroexportación, entonces, este, empezamos viendo mandarinas, faltas, y tuve la oportunidad de poder practicar y luego trabajar en una empresa agrícola de exportación, que quedé ahí por unos 15 años, así que mi experiencia empezó desde ahí, ¿no? En frutales, empecé a trabajar en un vivero, produciendo plantas, desde la semilla hasta la planta, luego pasé por el campo también en producción, y después en un packing recibíamos toda la fruta de muchos agricultores de la zona, y lo empacábamos en cajas para poder exportarlo. Entonces, tuve esa oportunidad de poder ver desde el inicio de la plantación hasta que se iba el barco con, bueno, por lo menos el contenedor con toda la fruta que habíamos comenzado a producir. Y este, en este estudio que se ha hecho, me contabas el otro día sobre estos descubrimientos que habías, o bien te habían comentado de que, bueno, la palotía técnica ya estuvo metida en la agricultura desde muy temprana, bueno, apenas desde la inmigración, pero sí algunos años después, ¿no? Claro, o sea, nuestros ancestros básicamente llegaron a trabajar en el campo, ¿no? En Cañete, donde yo trabajé, llegaron los primeros inmigrantes japoneses a trabajar en las haciendas, en esa época se producían caña de azúcar, arroz, algodón, y muchos de ellos todavía siguen trabajando, muchas de esas familias y los descendientes siguen trabajando en la agricultura, y muchos de ellos también trabajan ya en agricultura de agricultura, ¿no? Son grandes mandarinas, marraos, falcas, y estamos muy involucrados en este tipo de agricultura. Lo que pasa es que, también te comentaba, es que no todos salimos, no todos se conocen en qué estamos trabajando, pero la colectividad de Miquel también está presente en el campo y en la agricultura. Y, más o menos, que tú estás metida ahí y conoces mucho de esto, ¿cuáles han sido las principales influencias que ha tenido, de ejemplo, los zaponeses y algunos? ¿Cómo han influenciado en la agricultura en el Perú? Mira, yo creo que hay una característica de la agricultura japonesa que es muy metódica, ¿no? La agricultura, como en todo, tiene sus años buenos y sus años malos. Algunos influenciados por el clima, por ejemplo, hace unos años tuvimos el evento del fenómeno del niño, que al final no podemos nosotros manejarlo y causa muchos estragos. Pero también hay plagas, hay condiciones de campo o también condiciones de mercado que también a veces no son favorables. Pero también hay años muy buenos. Entonces, esa tenacidad del agricultor japonés de mantener su cultivo, de también ahorrar para las épocas las vacas placas, hace que muchos de los japoneses que se han dedicado a la agricultura puedan seguir estando ahí, ¿no? El problema es que también muchos de los descendientes no quieren ya trabajar en el campo. Y se van a la ciudad, se van a trabajar en otras cosas, otros han liberado a otros países. Entonces, también es cierto que algunos están perdiendo, ¿no? Ya no están en campo. Había una de las conversaciones que tuvimos, me comentaste sobre las influencias que había, por ejemplo, en la mandarina, que hubo, es una experiencia que muy poca gente lo conoce, ¿no? Que hace mucho tiempo pasó. Sí, en el caso de la mandarina, una de las primeras mandarinas que se empieza a exportar es una mandarina que le llamamos variedad satsuma. Es una mandarina que viene de Japón. Una familia de Guaral lo trajo, lo empezó a propagar, se adaptó muy bien a las condiciones de la costa central de Guaral, Viesto, Estaniete, Chincha, y hizo que sea un producto que puedas manejar. Tenemos rendimientos muy buenos y esa mandarina se exporta ahora a todo el mundo, ¿no? Este, esa fue, esa mandarina fue como que el motor y el inicio de toda la exportación de cítricos en Perú. Y esto fue, o sea, es prueba y error también, ha sido tenacidad de ellos probar, probar. Sí, sí, en realidad, este, la agricultura ha sido prueba y error. Una cosa es extraer una variedad, una especie, un frutal. Otro tema es adaptarlo a las condiciones, no todo se adapta. Y este, y luego es hacer el intento de poder exportar, ¿no? O sea, esa mandarina para ir a Japón, por ejemplo, viaja más de 30 días en un barco. Entonces, tienes que darle las condiciones necesarias para que lleguen buenas condiciones para el consumo del mercado japonés, o el mercado americano, el europeo, y que lo sientan tan fresco como cuando nosotros lo estamos cosechando acá. Entonces, es un reto bastante complicado, pero lo estamos logrando, ¿no? Para eso, este, no sé si has visto las estadísticas, pero estamos generando exportaciones por, vamos a llegar a los 10 mil millones de dólares. Este, la uva, los arándanos, la palta, los cítricos, el mango, están siendo productos de agroexportación, eh, que estamos, o sea, logrando ser los primeros en el mundo, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo de lo que podemos hacer acá, y en base, como tú dijiste, de prueba y error, pero ya estamos haciendo las cosas bien, ¿no? O sea, igual, muchos productos de acá se exportan a Japón, por ejemplo, realizados por personas Nike o empresas Nike que también están realizándolo, o sea, están cultivando aún todavía. Este, sí, 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 hay varias empresas, este, que, de familias Nike que están involucradas en la agroexportación, este, y estamos en eso, ¿no? Tratando de sacarlos, eh, como te decía, hay varios productos que estamos trabajando, y la idea es ampliar un poco también el portafolio de productos, porque necesitamos más productos y llegar a más países, ¿no? Para que puedan, este, este, tener una buena rentabilidad también. A veces, no todos los mercados se comportan igual, no todos los mercados quieren las mismas frutas, de los mismos tamaños, de las mismas variedades. Entonces, esto, al ir a más mercados nos amplía también la posibilidad de trabajar más, ¿no? Igual tú has tenido experiencia, me comentabas, de ir a Japón y ver también la exportación de ellos, ¿no? Y que, inclusive, se sorprendía de los productos que teníamos acá en el Perú, productos agrícolas, que ellos ya lo estaban estudiando cuando acá ni siquiera, este, lo usábamos, ¿no? O ni siquiera le tomamos importancia, digamos. Exacto. Algo que me sorprendió, Japón tiene una estación experimental en el norte de Tokio, donde es la estación experimental japonesa, agrícola japonesa. Y algo que me sorprendió es que un producto que estaban investigando y que le estaban dando mucha importancia era Yakonga, ¿no? Por todas las propiedades que habían encontrado. Y otra cosa que vi y me sorprendió muchísimo, que recién acá en Perú lo estamos apreciando, había muchas bebidas, no muchas, había bebidas en base al Kamu Kamu. Entonces, ya el mercado japonés hace muchos años está consumiendo nuestro Kamu Kamu y hace muy poco, por decirlo así, vemos refrescos con Kamu Kamu en el mercado de Perú, ¿no? Entonces, Japón sí consume muchos productos peruanos, se ha abierto ya el mercado para frutas frescas, ya podemos exportar a Japón frutas frescas. Y esperamos, pues, que tenga una buena acogida de todas las frutas que podamos exportar y podamos incrementar la variedad de frutas que podemos enviar hacia allá, ¿no? Claro. Y ahora, viendo, o sea, yo te conocí o nos pusimos en contacto por el tema del kaki, ¿no? Que es una fruta muy tradicional en la colectividad, muy temporal, este, que inclusive salía, ahí justo nos están preguntando qué es el kaki. Y ahora te vamos a contar qué es el kaki. Este, pero inclusive ya es un tema que yo me acuerdo mucho cuando estaba chiquito, eso era dentro de nosotros, ¿no? Ah, ya, yo cultivaba y repartía, ¿no? Pero ahora ya lo ves en metro, en guón, en mercados, ¿no? Sí, algo, algo que tú mencionas y que me ha pasado con muchas personas que me he contactado por este tema, es también un sentimiento de nostalgia, ¿no? De que la familia o los abuelos, los hoyichan, este, cultivaban kaki o te llevaban kaki y te enseñaban cómo comerlo. Y todo el proceso para poder, este, hacer esta fruta comible, porque no sé si muchos saben, pero la fruta tal cual lo cosechas del árbol no lo puedes comer. Necesitas hacer un tratamiento después de la cosecha, en la cual, en esa época, cuando los hoyichan lo tenían, le ponían un algodón con alcohol y lo dejaban unos días en una bolsita, exacto, y era todo un, sí, 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 era toda una tradición hacerlo, ¿no? Con el riesgo de que había años que habían más kakis que otros, o no habían, o que había un gusanito que se metía y no podías comerlo, ¿no? Entonces, este, este sentimiento de nostalgia hace que, que mucho, mucha gente ahora se acuerde de, de esa época. Sí, yo me acuerdo mucho que traían las cajas y tenías que ponerle el algodón y esperar ahí que, que ya esté listo para comer, ¿no? Sí, 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 entonces, eso, este, a muchos les traen recuerdos. Otros son de caseguio, gente que se ha ido a trabajar a Japón y que han comido cuando han trabajado allá, y cuando han regresado y han visto el kaki, se acuerdan y quieren comerlo, porque quieren rememorar, este, esas épocas que han estado en Japón. Bueno, entonces, nos está pasando eso, pero algo también curioso es que no solo la colonia japonesa come, come, este, el kaki, ¿no? Sino también, este, tenemos a la colonia china, a la colonia coreana, es, también a la colonia rusa, que come bastante kaki, y también hay esos países muy cerca a Rusia, que también lo, lo producen y lo compran, ¿no? Y lo consumen. Entonces, con ellos nos ha sido muy fácil introducir el, 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 el kaki, porque lo conocen. En cambio, en el mercado peruano es un poco más difícil, porque nunca lo han visto, nunca lo han probado, no saben cómo es. Y en estos tiempos, en los cuales uno no puede salir al mercado a comprar, este, como antes, y tampoco no van a degustar, nos pasa que es difícil promocionar la fruta. Entonces, estamos haciendo un trabajo así dormida, de, de enviar muestras a amigos, a familia, amigos de los amigos, para que vayan consumiendo, probando. Y lo bonito es que tenemos un feedback, eh, súper bueno, súper interesante, porque la gente nos cuenta, oye, me gustó, este, y con un poco de este kaki hice una torta, un, un pastel, hice mermelada. Entonces, la gente también está buscando otras alternativas. Antes de seguir, vamos a hacer dos cosas. La primera es que tengo que mencionar igual, agradecer de nuevo a las auspiciadoras, que es la Asociación Peruana Japonesa, y a el UCO, que siempre nos están acompañando, y, y, y apoyando a nuestro canal. Y segunda cosa es que tenemos que contar qué es el kaki exactamente, porque están preguntando, ¿qué es el kaki? ¿qué es el kaki? Entonces, contemos un poco, cuéntales tú, yo puedo decir, es una fruta, pero ahí no más que como contar cualquier cosa, a lo mejor cuéntale tú, desde tu punto de vista de ingeniera, y sobre todo, ¿qué beneficios tiene también, no? Claro, el kaki es una fruta, este, bueno, te cuento un poco más bien la historia, ¿cómo empezó el kaki? El kaki tiene años en el país, este, lo trajo también una familia japonesa, y lo empezó a cultivar en su casa, o varias familias japonesas lo han cultivado en su casa, pero nunca, nunca salió más allá de, de, de un círculo muy pequeño. Nosotros, con un grupo de agricultores en el año 2015, empezamos a traer plantas de una variedad que se llama rosco brillante, que es una variedad española, este, que empezaron a producir allá, y empezó a tener mucho éxito en Europa y en China. Entonces, trajimos las plantas, importadas con un contenedor refrigerado desde España, hacemos sembrado, y ya van algunos años que estamos haciendo las pruebas, y este año ha sido uno de los primeros años que hemos empezado a producirlos, y hemos, hemos exportado. Entonces, este, esto es un trabajo que ha venido de hace varios años, y el kaki que vemos ahora, este, no es el kaki, porque también me pasa con la gente, me dicen, no, pero yo el kaki, este, me acuerdo que es como un tomate. Sí, es como un tomate, ¿no? El tradicional, pero el kaki que nosotros tenemos, que es esta variedad de arroz oriental, es un poquito más grande. Y lo interesante es que también es como crujiente, ¿no? Si tú lo comes tal cual, lo vendemos, algunos me dicen que parece una manzana, un durazno. Cuando les pido que me digan a qué sabe, me han dicho de todo. Me han dicho hasta lúcuma, sandía. Entonces, eso es un poco lo que he escuchado de la gente que ha probado, ¿no? Y lo chévere es que el kaki se puede comer todo. O sea, solamente no se puede comer la coronita, como dicen, pero después todo lo puedes comer. Exacto, te comes todo. Si quieres te comes la coronita también, no te va a pasar nada. Pero como no tiene semillas, o como la manzana que no tiene ese corazón fibroso, es muy fácil. Para los chicos, para los niños, lo cortas tal cual, lo partes en cuatro, seis, lo que quieras. Hay gente que le gusta comer con cáscara, hay gente que le gusta comer con cáscara. Pero aprovechas casi todo de las frutas. Algo también interesante del kaki es que tiene mucha vitamina A, tiene vitamina C. Si lees los beneficios que de repente lo compartimos con todos es que también ayuda a la gente con presión alta. Tiene mucho colágeno para las chicas que quieren evitar las arrugas en algún momento. Tiene muchas propiedades, muchas vitaminas. Quizás alguna contraindicación es como es muy dulce cuando madura mucho, es que para ciertas personas que tienen diabetes, quizás evitarlo. Esa es la única contraindicación. Pero después es apta para todos. Y lo especial del kaki también es que yo hasta ahora no he encontrado comparar el sabor a algo. No se puede comparar a una fruta específica. Bueno, estamos hablando del guaymanto que puede ser un limón, algo muy ácido, pero el kaki tiene un sabor muy particular también. Claro, eso es lo que pasa y lo que te comentaba. Cuando yo le pido el comentario sincero a todos los amigos que les he mandado alguna fruta, me dicen lo mismo. Hasta ahora no siento exactamente el sabor, pero me encanta. Eso es lo que me dicen. Y mira, si te comes algo que es rico y tiene un montón de vitaminas y propiedades, olvídate. Pues no, o sea, qué mejor que eso. Ahora, está preguntando, por ejemplo, a qué sabe, es difícil de saberlo, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿dónde lo pueden encontrar? En Contigo. Contigo lo pueden encontrar en la primera fuente, ¿dónde puedes encontrar contigo? Y después, pregunta si encuentran en Wong, también encuentran en Wong, pero primero contigo. Claro, mira, hemos tenido muy buena respuesta con la colectividad japonesa, y una de las personas con las que me ayudó a introducir esto fue Fuku Store. Fuku Store probó el kaki, le encantó. Rafa Matsufuji, que es el que me ayudó un montón y me ha dado el feedback, me ha contado un poco cómo él lo ha consumido de niño, cómo lo aprecia ahora, ha sido súper. Después también lo vendemos en el AOP que está haciendo ahora Delivery. Y en una empresa que también entrega fruta a domicilio, que se llama Fruta al Día. Entonces, con ello principalmente estamos distribuyendo, y de verdad que hay mucha gente entusiasmada con esto. Estamos llegando a Asia, ¿no? Hay gente que se ha quedado haciendo su cuarentena en Asia, estamos llegando allá. Estamos llegando a Cañete y Chincha también. Con otro distribuidor estamos llegando hasta Chaclacayo. Y por el norte hasta Barranca. Entonces, dentro de nuestras limitaciones, tenemos siempre amigos y aliados que nos están ayudando a llevar la fruta hasta donde podemos, ¿no? Hemos querido que llegue a más sitios del Perú, pero por esta cuarentena es imposible mandar la fruta muy lejos. Bueno, pero acá en Lima lo vamos a acabar de todas maneras. Mira, te dice Silvia Arasaki. Te ha mandado un comentario, dice. Envíen piña, chirimoya, papa maría, etcétera. Por si acaso ya hay partas congeladas peruanas. Hay que enviar de repente esas papas, chirimoya, dicen. Que manden a Japón. Ah, me imagino, eso es lo que te decía. Me imagino que en Nipón, sí. Sí, sí, sí. Pero, o sea, ahora también se vende como pulpas. Lo que pasa es que una de las restricciones para exportar son protocolos fitosanitarios, ¿no? O sea, para eso Senasa nos ha ayudado muchísimo en este tema porque es importante que entre ambos países se tengan protocolos fitosanitarios para poder exportar y no enviar plagas ni recibir plagas, ¿no? Y si hay algún riesgo, tomar medidas para evitar. Entonces, en la medida que se pueda buscar más productos, es lo que te decía al inicio, se va a hacer, ¿no? O sea, tenemos que ampliar nuestra oferta exportadora, tenemos que empezar a exportar más. El Perú tiene condiciones buenísimas, no te he comentado, pero podemos duplicar o triplicar en algunos casos los rendimientos de la fruta, o sea, de producción de fruta comparado con otros países, ¿no? Nadie pensaba que en Piura íbamos a sembrar uvas o que íbamos a sembrar paltas en un desierto o que íbamos a hacer arándanos en una maceta, o sea, y tal como lo hacemos, estamos sacando rendimientos increíbles. Eso ha hecho que en Arándanos seamos el segundo productor del mundo en cinco años, en Paltas somos el segundo productor. Entonces, el crecimiento de la exportación ha sido increíble en estos últimos años. También influyen mucho los microclimas que tenemos en el Perú, ¿no? Esos climas que tiene Perú en sí ayudan mucho a la agricultura, ¿no? Sí, y eso que no estamos explotando todo el área que podríamos hacer, ¿no? En la sierra tenemos un potencial increíble también, en la selva, como lo que hablamos con el camu camu, este, y otros productos que podemos aprovechar. Yo creo que está como en todo, ¿no? Como investigar, prueba y error, y que podamos tener algún financiamiento también para hacer esto, porque a veces el agricultor no puede vivir de la prueba y error, ¿no? Necesitamos un apoyo también, este, exacto. Edu Valentino Lama ha fundado un club de fans tuyo porque dice, felicidades, Karina, eres un crack. Te cuento, Edu, es un amigo mío que tiene un proyecto súper interesante que me encantaría que lo puedas conocer. Él está haciendo unas barras de proteína en base a gusanos. Entonces, estos gusanos, lo que él hace es los cría, hace una harina, exacto, y hace unas barras de proteína para deportistas. Entonces, este, ha ganado muchos premios, no solamente acá, sino en otras partes del mundo, y es un éxito lo que él está haciendo. Entonces, Sandro Carmelino, otro fan tuyo, segundo fan, dice, un suceso, Karina, esos kakis son con tanitos, chibugai, chibugaki, o sin tanitos. Amagaki. Ah, está haciendo una pregunta. Sí, este, lo que pasa es que el kaki, como te decía, no se puede consumir directo del árbol y necesita hacer un proceso. El kaki es astringente, o sea, es esa sensación de seco, de sequedad cuando lo comes, y es imposible comerlo. Entonces, el tratamiento que hablábamos del alcohol, este, que hacían nuestros antepasados, este, hace que cambien estos taninos y se pueda consumir. Entonces, me imagino que Sandro, este, es lo que está preguntando. Pero lo que hace es, es este tratamiento. Ahora, hoy en día, ya hay tratamientos más modernos, que estamos haciendo con cámaras de gas para poder cambiar esta, esta astringencia de la fruta en menos tiempo, ¿no? En 24 horas de, de, de tratamiento podemos hacer el cambio de sabor en la fruta. O sea, ya no usan algodón y alcohol. No, no, o sea, como pruebas, sí, pero ya estamos trabajando a otra tecnología, ¿no? Edu Valentino, de nuevo, el presidente de tu club de fans, dice, ¿cómo te contactamos para comprar? Este, lo que les decía, a través de Fuku Store, de Fruta al Día y de la OP que estamos vendiendo, este, algo que también te comenté antes que empezáramos, este, una de estas personas que, que nos ha ayudado un poco a, a buscar también alternativas, qué hacer con el Kaki es, es Chessy Aragaki, que es una chef, eh, profesora de una escuela de gastronomía muy, muy importante en el Perú. Entonces, ha recibido los Kakis, este, con mucho entusiasmo, hizo pruebas, y estamos en eso, ¿no? Buscar también alternativas, porque la idea es, este, consumirlo en fresco, pero también si podemos hacer pasteles, les podemos hacer algo más con esto, este, sería genial. Postres, sí, claro, postres. Y Organa Rivera, el cuarta fan tuya, dice, ¿se encuentra Kaki todo el año? Lamentablemente no, esta es la época en la que cosechamos, este, hemos empezado más o menos la cosecha el 20 de marzo, y, y estamos cosechando las últimas frutas esta semana, entonces, no, no tenemos, no tenemos disponibilidad todo el año. Lo que estamos haciendo a través de Senasa y de España, eh, estamos haciendo protocolos fitosanitarios, que es lo que te comentaba en un momento, para poder también importar fruta, y que también podamos tener más, más tiempo fruta en el Perú, ¿no? Y otra cosa que también estamos viendo es, no solamente exportar a España, estamos viendo contactarnos con colombianas japonesas en, en Bolivia y en, en, en Argentina, y también, este, tengo un, tengo contactos en Colombia, que cuando han visto estas publicaciones que hemos puesto hace, hace un tiempo, lo hemos, este, lo hemos promocionado y están, quieren recibirlo, pero también estamos en las mismas condiciones, ¿no? Claro, estamos cerrados. Que no, no, no podemos demandar y ellos tampoco nos pueden ir a recibir. Y, entonces, ¿qué, qué, qué, qué periodo de, digamos, si en el escenario normal, ¿qué periodos encontramos el caqui? Este, como te decía, el 20 de marzo yo creo que hasta, más o menos un par de meses, ¿no? O sea, vamos a, a terminar casi al finales de mayo, eh, la, la fruta, y después lo que venga de, 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 de España puede venir a partir de octubre hasta diciembre. Más o menos es la época en el hemisferio norte. Dice, Minquita García Ire, dice, ¿qué productos derivados se puede hacer con el caqui? Este, hemos hecho con una amiga, con, con Mónica, eh, unas pruebas de permeladas. De verdad que, que bien, porque, este, la idea es... Ah, ya, este, de verdad, bien. Mermeladas. Si hemos hecho algo de mermeladas, queríamos hacer jaleas también, este, algo, algo que podamos combinarlo tanto en, con el desayuno, postre, ¿no? Eso es lo que queríamos hacer. Otra, otra opción también muy interesante para, yo no lo he probado, pero, pero hay algo acá y en Japón mucho, son, es fruta deshidratada, ¿no? Es fruta deshidratada, pero al natural. Vale, entonces, lo llevan a la sierra y, este, y se va deshidratando naturalmente y todo el mundo me dice que es riquísimo. Yo no he tenido la oportunidad de consumirlo. Sí, hay personas que venden acá el alicaki deshidratado. Sí he probado y es muy bueno. Alonso Salinas dice que entrevisten a Duvalentino, a tu fundador de fans. Entonces, si lo entrevisto, hablaremos de ti. Ahí dice, mira, ya hay una persona que podría comprar mermeladas. Miquita García dice, qué rico, ojalá vendieran mermeladas de kaki. Sí, 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 estamos haciendo las pruebas, vamos, yo creo que vamos a lanzar pronto las mermeladas, de todas maneras, y como te decía, así como Mónica, con la que estamos trabajando el tema de las mermeladas, muchos de las personas que nos han comprado la fruta nos mandan fotos de lo que están haciendo, han hecho crocantes, han hecho pie, como si fuera un pie de manzana con kaki. Y de verdad que estamos muy contentos por la respuesta que hemos tenido de toda la gente. Ya, ahí acá hay una pregunta que está generando duda. Dice, Carlos Yamashiro, o sea que de todas formas hay que usar algodón con alcohol, ¿cuánto tiempo? Si tuvieras tus árboles, Carlos, y de esas variedades que necesitan, que tal la extremencia, sacas la fruta, le pones el algodón en la parte de arriba donde están las hojitas, lo metes en una bolsa y más o menos en tres, cuatro días puedes tener la fruta lista para comer. El kaki que nosotros estamos vendiendo ya está en tratamiento, o sea, no tienes que hacerlo. O sea, solamente lo compras, lo lavas y te lo comes. Sí, ya está listo para comer. Trudy Zapata, cuarta club de fans, dice, éxito chinita. Gracias, Trudy. Y ahí está Ángel de la Torre Galdo, ¿también eres del club de fans del club de fans? No sé si me está preguntando a mí, pero desde ahora sí soy del club de fans también. Gracias, Ángel. Alonso Salinas, soy fan de también. Hemos creado un club de fans tuyo, ¿viste? Imagínate, debería ser el club de fans del kaki. Claro, no, para tuyo, o sea, ahora dices Ángel de la Cruz, muy pronto chilcanos de kaki. Sí, sí. También, también Ángel tiene un bar en el centro de Lima y es lo que hemos también visto con él, la posibilidad de hacer algún trago con kaki. Dice Juan José, saludos Karina desde Trujillo, otro fan, otro del club de fans. También, también ingeniero agrónomo, este, compañero de la universidad. Dice Beita La Rosa, yo soy kakinómana, una fan del kaki. Sí, Beatriz también le encanta el kaki, este, también le han mandado y está súper feliz. Es un valentino, dice B1, no sé si al trago o al club de fans, pero al macerado de kaki, ya están generando tragos de acá. Sí, sí, ya se ha distorsionado esto, empezamos con la agricultura y estamos terminando con los tragos. Claro, sí, sí. Alonso Salinas dice, no tiene ni idea del proceso, ya están generando ya un bar en el kaki. Pero lo interesante es que estás investigando sobre este producto que lo trajeron, digamos, los antepasados de una manera de tratar de traer Japón acá, una parte de Japón, y se ha podido abrir para todos, ¿no? O sea, no solamente la colectividad ahora lo conoce, sino mucha gente ya come, consume ese producto. Sí, sí, y esa es la idea, ¿no? Introducir el producto, que lo prueben. El peruano, en realidad, come mucha fruta y algo que me sorprendió cuando tuvimos una visita a un extranjero metido en el negocio de las frutas, estuvimos parados en una calle donde había una carreta típica frutera y veía como la gente iba y compraba una manzana, uvas, y se lo llevaba y se lo iba comiendo. Y me dijo, yo nunca he visto eso, que acá en el Perú coman mucha fruta, ¿no? Entonces, el peruano sí tiene ese tema, que le gusta la fruta, come, y también es muy abierto a probar. Entonces, claro, hemos empezado con el mercado de Lima, muy pequeño, pero queremos llegar a todo el Perú, queremos llegar, en realidad, a toda Sudamérica, mostrando el kaki que tenemos, porque ya Europa lo conoce, ¿no? Entonces, yo creo que es una buena oportunidad para poder vender lo que estamos produciendo. Ayumi Bernadola te pregunta, ¿cómo se siembra el kaki? Digamos, ¿cuánto demora en producir, no? Porque sembrar, me imagino que es lo básico, pero ¿cuánto tarda en producir el árbol? Sí, Ayumi Bernadola es fan del kaki. Lo sembramos, como te digo, viene la planta, importamos la planta, hacemos la siembra, y más o menos después de dos, tres años podemos empezar a cosechar. Te había comentado a un inicio que esta aventura empezó en el 2015, y recién estamos cosechando, estamos haciendo una cosecha comercial, ¿no? Por decirlo así, hemos tenido algo de fruta, algunas parcelas eran pequeñas, un poco para ver si se adaptaban las condiciones, y ya este año ha sido el año en que estamos comenzando a hacer la producción y las exportaciones. Entonces, más o menos desde que siembras, pasa unos tres años para que empieces a tener tu primera producción. Tiene su tiempo, entonces. Sí, sí. Tienes paciencia. Y paciencia, ¿no? Cuidar la planta, el árbol, ¿no? Porque es un árbol, creo. Claro, nosotros más o menos sembramos mil árboles por hectárea, y el grupo con el que estamos trabajando tenemos más o menos 100 hectáreas, y creo que en el Perú debe haber unas 200 a 300 hectáreas. Hay sembrados desde el norte, en Olmos, en el nuevo proyecto de Olmos, y en el sur hasta Arequipa. Entonces, esperemos que todas estas pruebas resulten y que salga un éxito, pero sí, yo creo que con esta experiencia, este primer año que estamos haciendo las exportaciones, nos va a ir bien. Genial. Entonces, ya hay muchas preguntas que te invito a que después las respondo, porque son muy técnicas, ya es de tu club de fans, o sea, ya es un tema de tu chamba de asesoría, y además, si la quieren contactar a Karina, ya ven que es una capa, ella da asesoría sobre el tema de exportación, desde que tienes tu semilla hasta que se vaya en un container, ¿no? Entonces, contáctenla, porque hay muchas preguntas técnicas, que eso ya va a tomar mucho más tiempo. No estoy choteándolos, pero a tu club de fans, pero tenemos que obviar algunas cosas, pero sí te invito a que lo revises, porque preguntas muy interesantes. Entonces, nada, ya tenemos el tiempo llegando al final. Primero, agradecerte a ti, Karina, por tu tiempo, o Sayuri, Sayuri, Karina, Karina, Sayuri, gracias por tu tiempo, y toda la información valiosa que tienes, ¿no? No, gracias, Gustavo, por la invitación. Originalmente habíamos quedado a ir al campo cuando termine la cuarentena, pero todavía no termina, así que nuestra reunión ha tenido que ser en casa por Zoom, pero te invito a que puedas visitarnos en el campo. Es una experiencia muy bonita. Creo que vas a tener que hacer el próximo año, pero estamos próximos a una cosecha mandarina y cosecha de limón, entonces yo creo que para esa época podemos tener ya posibilidad de viajar hasta Guaral y puedas ver en campo todo lo que hacemos, ¿no? Todo el esfuerzo de estar allá, trabajarlo todo el año, cuidar la planta todo el año para esperar una producción y poder explotar. No, genial, yo encantado de ya, cuando se levanta la cuarentena visitamos, hacemos notas, todo lo que podemos hacer. Genial a ti, primero agradecer a la Asociación Peruana Japonesa y a Yuko que siempre nos acompañen, y a ti Karina, gracias por tu tiempo, gracias a todo tu club de fans que ha estado ahí moviendo las preguntas. Eres un éxito, imagínate si fueras estrella de rock, influencia. Imagínate. No, imagínate. No, no, es un grupo de amigos súper, o sea, en realidad, y tú sabes, sacaste la convocatoria y entre mis amigos del colegio, los amigos de la universidad, mis grupos de amigos de la maestría, todos han movido mucho este tema, y de verdad que no he podido llegar a todos con muestras de fruta, pero los que he podido les he entregado, y el recibimiento ha sido muy bueno. Entonces, no, agradezco a todos que me están apoyando en esta aventura, que de verdad que no es nada fácil, sobre todo en estas condiciones, pero es eso, yo creo que en estos tiempos el tema de colaboración sin recibir nada a cambio, sin esperar recibir nada a cambio, me ha pasado y me parece súper. Genial. Gracias, Karina. Igual no se olviden, pueden contactar a ella o pueden inscribir a la Asociación Okinawense del Perú que está repartiendo sus caquis para que pueda apoyar todo este valioso trabajo desde hace muchos años atrás, porque no es de ahorita, no es esto de hace, desde ya hace dos meses, tenemos mucha investigación, mucha chapa. Muchas gracias, Karina, por tu tiempo. Gracias, Gustavo. Gracias a todos. Estamos bien, Gustavo. Gracias. Gracias, Gustavo, nos vemos. Nos vemos.